¡Eso! ¡Vámonos con la mano! ¡Eso! ¡Vámonos con la mano! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos con la mano! ¡Vámonos! ¡Vámonos con la mano! 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 ¡Gracias! 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 La chicha de pederito ya no para ni un ratito Porque está muy arraigada comiéndose a los pollitos La chicha de pederito ya no para ni un ratito Porque está muy arraigada comiéndose a los pollitos Ay, 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 la chicha se va pa'l mar Ay, 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 la chicha se va pa'l mar Ay, 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 la chicha se va pa'l mar Ay, 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 la chicha se va pa'l mar Bueno, 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 bueno Muy bien, muchas gracias Desde el boliche de Soto Hoy un día en parrandía Y me topa y quiebra yugo Me vinieron a invitar Me comieron, había un asado Solo faltaba regar Y nos caímos con la lluvia Lluvia linda del parral Nos caímos con la lluvia Lluvia linda del parral Y nos caímos con la lluvia Le llaman el quiebra yugo Cuando un buey se sublevó Y la enviada del parral Nunca del buey se olvidó El quiebra yugo lindo pago De pinestre y escordidón Que llegando a cualquier hora Te arriman para el fogón Que llegando a cualquier hora Te arriman para el fogón El churro al vierche Yo tomaré con un trago de vino Un aplauso a los bailarines Te arriman para el fogón No educaron en la escuela Legendaria del lugar Esuelita de los tiempos De Carreta y Anderrer Esta historia es dedicada A un paraje de mis flores Donde el gaucho toma vino Y tiene grande el corazón Donde el gaucho toma vino Y tiene grande el corazón Eso, vamos arriba Eso, vamos arriba En la noche primaveral Al reflejo de la luna Dibujada en la laguna Cantaba mis padigales Aprendí en los quebrachales Pasar la vida cantando Y mis besos ir dejando Con mi lejan los banales Tiro el pueblito querido Rinconcito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras vivo a llevaré Como un recuerdo querido Porque en el chaco ha sido Donde pasé mi niñez Donde pasé mi niñez Donde pasé mi niñez Con dulce voz verdadera Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso lejano ayer Mi cariño Mi cariño más sincero A vos expresarte quiero Hasta que él Hasta que él Te vuelva a ver Tiro el pueblito querido Rinconcito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras vivo a llevaré Como un recuerdo querido Porque en el chaco ha sido Donde pasé mi niñez Donde pasé mi niñez Y a ver Y a ver telepano Donde pasé mi niñez Donde pasé mi typically Donde pasé mi piñera Donde pasé mi niñez Donde pasé mi niñez De la que él Muy bien Gracias Muchas gracias.